Terminó el juicio por el asalto al Banco Río. Los cuatro acusados por el robo del siglo fueron declarados culpables. ¿Quiénes son? ¿Qué pruebas se encontraron contra ellos? Vamos a recordar este robo del siglo que a todos nos acudió. Mauro. 13 de enero de 2006, en total se robaron 19 millones de dólares. Se decía hasta ahora que eran 8 millones de dólares, pero el juicio determinó, o durante el juicio se determinó que eran 19 millones de dólares. Ayer, como vos decías, los condenaron a los cuatro acusados, estaban en libertad, los dejaron detenidos y el 21 de mayo les van a decir qué cantidad de años de cárcel van a pasar. Pero fíjate, un repaso de quién es quién y qué pruebas lo comprometen. Alberto de la Torre, el hombre del delantal blanco, el fiscal le pidió 20 años de prisión. Tres víctimas lo identificaron, un millón y medio de dólares de ese botín fue encontrado en la casa de un hijo. Y el dato más importante, ¿te acordás? Una mujer despechada, Silvia de Itulio, era la pareja de Alberto de la Torre, lo mandó al frente y dijo, después del asalto vino a casa con 600 mil dólares mojados, porque habían sacado el botín de este robo por el río, con 600 mil dólares mojados y me pidió que se lo seque en el horno de la casa. La mujer despechada lo mandó al frente y esta es una de las pruebas que lo complica Alberto de la Torre. Pero hay más, fíjate, Fernando Araujo, la fiscalía le pidió 19 años de prisión. La coartada de este hombre fue derribada por los fiscales. Lo encontraron en San Juan, leyendo la causa y con un papelito donde decía qué decir si me detienen, cómo defenderme si me detienen por el asalto al banco. Le pidieron 19 años de prisión, hay que ver qué dice el tribunal el 21 de mayo. Julián Sayo Echeverría, le pidieron 17 años de prisión. Para los fiscales, el chofer de la banda, el hombre que manejó la camioneta, en la que escaparon una vez que estaban en tierra, después de escapar primero por el río a través de un túnel que crearon los propios delincuentes. Y cuarto, el ingeniero, así lo bautizaron, ¿te acordás? Sebastián García Bolster. Los fiscales le pidieron 15 años de prisión. Dicen que este hombre se encargó de construir un dique para mantener los gomones a flotación para escapar del banco por el río. Un trabajo de ingeniería. O sea, los cuatro acusados ya están condenados. Falta saber qué cantidad de años de cárcel le van a dar a cada uno. Y en medio de todo esto, Mauro, un debate que puede cambiar la cantidad de años de prisión y, bueno, esta cantidad que les puede dar el tribunal, ¿no? Sí, es un dato interesantísimo, desconocido. Tiene que ver con las armas que usaron los delincuentes para robar. Cuando se fueron del banco, dejaron armas de juguete a modo de burla. Bueno, los fiscales dicen, no, para nosotros está probado que al momento de robar tenían armas de verdad. ¿Sabés cómo lo probaron los fiscales? Dijeron los testigos y los rehenes que sintieron el frío del caño del arma en sus cuerpos, en sus caras, cuando los delincuentes los amenazaban. Pero como dejaron armas de juguete y las armas de verdad nunca fueron encontradas, el juez del caso dijo, para mí no está probado que las armas que usaron tengan aptitud para el disparo. Bueno, ahí está la gran discusión. ¿Por qué? Porque si prueban que las armas eran útiles para disparar, la pena puede ser de hasta 20 años de cárcel. Y si no pueden probar que eran aptas para el disparo y eran de juguete, la pena máxima es de 10 años de prisión. El 21 de mayo, el veredicto final, vamos a saber qué pena le dan a cada uno. Gracias Mauro, hasta luego. Hasta luego.